Ya vamos por el tercer año en el que hacemos estas actividades en conjunto con la Biblioteca Popular y Municipal Felipe de Robles Hijo. Esta mañana hubo una movida muy interesante a pesar del tiempo. Siempre Julia y las chicas que trabajan, Amalia, preparan actividades muy lindas para interactuar con el público que pasa y también poder llevarse un librito de regalo. Eso es muy lindo. Por otro lado, en ese momento nosotras estábamos con Gaby llevando la biblioteca a Enrique Finn que este año, bueno, Enrique Finn va a tener su biblioteca no como espacio sino una biblioteca con libros, donados también por la comunidad, los libros y la biblioteca la compró la Municipalidad. Gaby se encargó de embellecerla y quedó preciosa y bueno, va a funcionar en La Capilla que es el único lugar comunitario en este momento en Enrique Finn. Así que agradecemos también al Padre Luis que autorizó. Y bueno, va a haber una mediadora de lectura que es Gisela Matos. Ella va a ser la encargada de préstamos de los libros a la comunidad, ¿no? Ella, cuando la gente quiera retirar un libro, se tiene que dirigir a Gisela. Así que estamos re contentos con eso. No pudimos pasar porque el camino no lo permitía por la lluvia pero bueno, llegamos hasta Plomer y en la biblioteca de Plomer esperará hasta que mejore el tiempo y podamos acercarla. Voy a ser la encargada de la biblioteca de Plomer. Es la que me embarcó acá en esta aventura. La biblioteca es un poco Estela y bueno, entre las dos proyectamos y está bueno porque trabajamos en equipo. Yo estoy súper relajada, estoy contenta. Bueno, la idea es acercar a la gente, a la biblioteca. No solo porque la idea de la gente es que la biblioteca es para ir a buscar información determinada para la escuela. No, es un lugar público para que la gente se acerque, pase un lindo rato, se lee una novela, busque un punto, un tejido en común y se acerque a la biblioteca que es maravillosa. Hay novelas, cuentos, hay un poco de tejido, cocina, o sea, manualidades. Es un lugar público y invitamos a la comunidad que se acerque, no solamente a la comunidad de Plomer, gente de la acera, de la zona y que se acerque a conocer y a participar y a estar en ese lugar que es maravilloso. Bueno, en Plomer funciona en lo que era la estación. En la estación, sí, y está montada ahí y bueno, la idea es hacer una vez por mes unas mateadas, unas jornadas literarias y bueno, interactuar con los vecinos que van a ser nuestros futuros usuarios. Esta biblioteca de Plomer es un proyecto que iniciamos con Zulema Guillaza que ahora está en la dirección de tercera edad y nos desbordó, la verdad es que es eso, la donación de la comunidad desbordó las posibilidades de infraestructura, así que bueno, fue construir estanterías, estanterías y ahora Gaby es lo que está tratando de dar un orden para que eso pueda funcionar como biblioteca. Algunos escritores herenses, vamos a ver quiénes vienen, yo ya sé los que me confirmaron, es una invitación espontánea, abierta, libre y bueno, un espacio de informalidad para compartir qué han escrito, cómo les resultó esa experiencia de escribir un libro, que es tan interesante y también compartir un poquito de lectura, elegir aunque sea un parrafito y compartir con la gente que venga.